En una convocatoria, la verdad que me llena de mucho orgullo, claramente es un nuevo desafío, teniendo en cuenta justamente que se da en un contexto de una cartera en la de Juanjo Deco, claramente es una persona que tiene esta cartera con una alta vara, por su calidad humana, por su trabajo en territorio, por su compromiso, de hecho esta vinculación transversal de la gestión ha hecho que justamente nosotros podamos conocernos desde ese lugar, por eso me honra y nada, redoblando los esfuerzos como para poder acompañar en el área de desarrollo. Y todo lo que desde el área de trabajo he podido trabajar en lo social, es lo que volcaré justamente a esta gestión, en este nuevo y desafiante desafío que me ha confiado la gobernadora. Bueno, es un premio a tu gestión dentro de la Secretaría de Trabajo y también por otro lado destacar una mujer más dentro del Ministerio de la Gobernadora. Creo muy importante la perspectiva de esta gestión y en realidad la cantidad de mujeres que estamos sumando a los distintos ministerios, en este sentido también, no solo por la condición de género, que en realidad, tal como lo ha expresado nuestra gobernadora y a Diero, es una cuestión de igualdad, de acompañarnos, tanto nuestros compañeros como nosotras las mujeres, pero también es cierto que en este caso es muy importante destacar que sea alguien de Roca, esta convocatoria, también tengamos en cuenta que se suma alguien más para balancear la cuestión territorial en la provincia y también me llena de orgullo que podamos ser representativos de ese sector y de la ciudad.